Bueno, vamos a irnos al menú y nos vamos a ir a la tienda, acá donde dice tienda y vamos a comprar el paseo de batalla. Listo, acá aparezca, vamos a comprar el paseo de batalla básico porque es como es el que el paseo está ofreciado hasta el final de la temporada. Bueno, vamos a aplicar descuento de $2,500 en Google Play utilizando cualquier compra dentro de la app, más de $2,500, válido por 7 días. Bueno, vamos a aplicar ese bono, va a quedar más barato. Listo, nos quedan $20,400 pesos, lo vamos a comprar, algo así como $4. Una factura, ahí ya llegó la compra del paseo, vamos a ver, listo, ya está cargando. Paseo de batalla potencial, a ver que tengo, recompensa de rango, que más trae, vamos a desbloquear la ballesta, vamos a ver. No sé cómo equiparlo, pues. Ah, listo. Listo, ahora sí ya obtuvimos la ballesta. Y la gema. Entonces, a ver, ¿cómo nos equipamos eso? Me imagino que eso está en el inventario. Ah, no, vean. Ahí aparece, es como un look para las ballestas. Listo, tenemos nuestro look de las ballestas. Y esa gema amarilla, no sé de qué se trata. A ver, ¿cosméticos debe ser eso? Ah, acá está. Esta es. Las armas del difunto de Agile. La vida que permitieron que se haga lo que sea y quien sea como recipiente. Bueno, un portal. Tenemos un portal. También podemos desbloquear estas. A ver. Desbloquear. Ah, bueno, se toca comprarlo, pues. Listo, podemos, ¿qué más podemos desbloquear en el pase? Equipo. Pues es eso, ¿no? Es como se ve, básicamente. Que están en estos skins que toca desbloquearlos. Y lo mismo, ya solo toca jugar el pase. Bueno, espero que les haya funcionado. Vamos a hacer los gameplays. Esto fue Carroñero Games. Es el carroñero. Si les haya gustado este video, les haya funcionado para que vean lo que trae el pase. Como pueden ver, ya tengo mis ballesticas decoradas. Y esto sería todo por hoy. Hasta la próxima, gente. Los quiero mucho. Por favor, suscríbanse. Comenten. Y dejen su like. También voy a estar regalando 50 pases de batalla para los que quieran entrar a nuestro clan. Hasta la próxima, gente.